El Señor Jesucristo, un fuerte abrazo. También a través de las plataformas del Facebook, nos está sintonizando, nos está acompañando Luz América Arocha. También ofrecemos este rezo de la coronilla, el Santo Rosario, y la oración por ella, por su familia, por todas las peticiones que hay en su corazón. Y que Dios le siga bendiciendo, Dios le siga cuidando y le siga guiando. Dios siempre le siga guiando en su camino. Por todas las personas que envían sus peticiones a través del Facebook, a través de las plataformas. También por todas las personas que nos sintonizan a través de la radio 1380 AM, por todas esas personas que nos acompañan en la oración. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar esta radio. Gracias por compartir esta radio. Que llegue a más corazones, que llegue a más rincones. Que sigamos promoviendo esta radio católica, Radio Virgen de Guadalupe 1380 AM. Y gracias a cada uno de ustedes. Y gracias a todos los que nos sintonizan también a través del YouTube. También los que nos están acompañando. O pues ahorita en la plataforma del Zoom. Gracias a cada uno de ustedes por esa fidelidad. Fidelidad por ese amor, por esa perseverancia. Gracias por refugiarse en la oración. Gracias por refugiarse en el corazón misericordioso de Dios. Y cada vez que tú te unes a rezar, es un respiro. Es un respirar de amor hacia tu alma. Es ese respiro que el alma necesita. Porque el alma necesita respirar. Respirar el amor y la misericordia de Dios. Gracias por esa fidelidad. ¿Alguien más tiene alguna otra intención, petición o agradecimiento en este día? Comenzando pues la semana. Comenzando pues rezando. ¿Alguien más tiene alguna otra intención, petición o agradecimiento? ¿Alguien más tiene alguna otra intención? Va a ayudar a salir de todas nuestras tormentas, de todas nuestras preocupaciones. Y le pido por Juan Pablo Ramírez. Para que él descanse paz y que Dios lo tenga en su gloria. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Y por la familia Ramírez. Gracias también. ¿Alguien más tiene algún otro ofrecimiento? Bueno, Betty Cancino nos dice. Buenas tardes. Doy gracias a Dios por la oportunidad de vida en este día. Hoy ofrezco esta hora de oración. Por la señora Lluvia Torres que le diagnosticaron diabetes. Y por el alma del señor Adrián Méndez López que descanse en paz. Así sea. Por todas las familias que sufren diabetes. Por todas las personas que han perdido un ser querido. Que Dios les dé esa fortaleza, ese consuelo en el alma. Por todas las familias que tienen un ser querido que padece depresión. O por todos los jovencitos. Por todos los jóvenes le pedimos al señor. También por todos los jóvenes que se van a graduar en este año. Por todos esos jovencitos que se están preparando para irse a una universidad. Que se les abran esas puertas. Confiando en la misericordia de Dios. Y por todos los padres. Especialmente también pedimos por los niños no nacidos. Por las madres embarazadas. Para que den ese sí. Y sigan con su embarazo. Que Dios proveerá. Dios proveerá cuando le pedimos esa ayuda. También por la familia para que apoye a toda mujer embarazada. Que les ayude. Porque a veces es difícil que en el propio hogar se le cierre esa puerta a esa mujer. Que apenas recibe la noticia que está embarazada. En la familia le cierran esa puerta. Pues ella busca otras opciones. Pedimos por ellas. Para que den ese sí. Den ese sí como mamita María. Dios ese sí. Y qué hermoso que cuando ese niño nace. Y miran ese rostro que sonríe. Dices. La verdad valió la pena decir sí. Porque es la alegría. Es el gozo. Ahora nosotros que somos padres. Es cuando si recuerdan su primer hijo. Qué alegría. Qué gozo. Cuando nace el otro. También muy alegres. Muy contentos. Y Dios nos va ayudando. En el cuidado de los hijos. Dios siempre nos provee lo necesario. Y pedimos por todas las familias. Y también pues. Oralia también nos dice. Por la salud de René Ortega y su familia. Norma nos pide por el esposo de su amiga Hilda. Que tiene cáncer. Si es la voluntad de Dios. De la sanación que tiene. Porque tiene niños pequeños. Por todas esas familias. Por todos los padres. Por todas. También por Claudia. Creo que es Claudia Gallegos. Por ella. También por la señora María Melchor. Por la hermana Chaito. Por la hermana de Lourdes. Por el señor Vítor. Esposo de Prudencita. Por el esposo de Tania. El señor José. Por todos los que padecen. Esta enfermedad. El cáncer. Y por todos. Y cada uno de ellos. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra intención? ¿Petición? Antes de que comencemos. Y gracias. Sí. Buenas tardes Leti. Pues yo le quiero agradecer a Dios. Este. Un nuevo día que nos da. Pero le quiero agradecer. Por mi hermana Angélica. Este. Antes. Me cuesta mucho compartir. Pero eso. Es un agradecimiento. Antes yo le. Yo siempre la invitaba. Aunque yo no soy digna. Yo le decía que se arrimara. Al sacramento de la confesión. Y. Y. Ayer hablando con ella. Este. Me dice. Dice. Mañana voy a ir. Temprano. A un pueblito. Que está a media hora. De la comunidad. Dice. Voy ir a. A confesarme. Y dice. Dice. Porque necesito confesarme. Y pues yo. Por eso le agradezco a Dios. Porque. Ella solita está buscando. Esa. Pues se puede decir sanación. Sanación espiritual. Igual. Este. Este. Y de eso le agradezco. A mi Jesús. Jesús. Y pues la encomiendo. La pongo en sus pies. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Pues bendito Dios. Bendito. Bendito. Bendito sea Dios. En la oración. Siempre es escuchada. El tiempo del Señor. Siempre es perfecto. Solamente Dios lo sabe. Y pues no cansarnos. No cansarnos. De seguir rezando. De seguir pidiendo. Y sobre todo. La oración. Nunca. Nunca. Se va a perder. Nunca se va a perder. Así como comentábamos. Con la. Con la señora Elenita. A seguir rezando. Seguir orando. Así como Santa Mónica. Siguió en esa perseverancia. Siguió en esa oración. Gracias Sheito. Y gracias que nos estás compartiendo esto. Y pues. Con todo el corazón. Agradecemos. Por todas esas personas. Que se acercan. A la confesión. Que se acercan. A la misericordia de Dios. Y pues. Rezamos por todas esas personas. Que a veces. Por X motivo. No. No. No quieren acercarse. Que Dios. Dios. Si va a seguir tocando. Ese corazoncito. Para que. Ellos se acerquen. A esa misericordia. Pues seguimos rezando. Por ellos. También nos dice. Blanca. Buenas tardes. Pido por el embarazo. De mi nuera. Un embarazo. Con riesgo. Por todas las familias. Y necesidades. De los presentes. Y ausentes. Por la conversión. De todos los pecadores. Orando. Unos por otros. Reconciliación. Con el Señor. Amén. Pues pedimos. Por todas las mujeres. Que han. Que les han dado. Esa noticia. De que su bebé. No viene bien. Pues pedimos. Por ellas. Para que sigan. Con ese sí. Diciendo a Jesús. Y encomendamos. Pues sus bebés. Porque. Pues quizás. A veces. Los médicos. Nos dicen. Esto y esto. Y a veces. Sucede. Que el bebé. Nace bien. Hay una persona. Aquí. De. Del grupo. Que a ella. Le dijeron. Tu hija. No viene bien. Ella. Pues le dio. Un poquito de miedo. Pero ella siguió. Con ese sí. Con ese sí. Confiando en esa misericordia. Y esa niña. Ya tiene alrededor. Anda como en 15 o 16. No estoy segura. Pero ella es una jovencita. Muy bonita. Como su mamá. Y salió. Bien. Está sana. Y como le dijeron. A ella. Tu bebé. No viene bien. Tu niña. No viene bien. Y le dieron esa opción. Tomar otra decisión. Pero ella. Con toda fe. Con toda confianza. Dio ese sí. Como mamita María. Y esa niña. Ahora es una adolescente. Pedimos por todas esas madres. Y que confíen en esa misericordia. Y pues. Encomendarla. A la Sagrada Familia de Nazaret. A nuestro Señor. A la Virgen María. Y a San José. También ofrecemos este rezo. Por Gloria Coronado. Por su familia. Por sus padres. Su hermana. Por su hijo. Sus nietos. Su esposo. También por la recuperación. Y salud de Rocío Romo. Por todas las familias. Que nos acompañan. A través de las líneas telefónicas. Con el señor Vítor. Por la señora Sonia. La señora Mónica. Por la señora Flora. Por la señora Linda. Por la señora Araceli. Por cada uno de ellos. Que nos están acompañando. También por Piodoro. y cada uno de ellos. Que nos acompañan. A través de estas vías telefónicas. También por Blanca González. Por su esposo. Su padre. Su nieto. Sus hijos. Por el señor Alex. Y su familia. Araceli Ramos. Su familia. El señor Bernardo. Su familia. Betty Cancino. Su familia. Carmel Martínez. Su familia. Cele Moreno. Su familia. A Chaito Muñoz. Su familia. La señora Eladio. Y su familia. La señora Elenita. Su familia. Señor Evaristo. Y su familia. Por Perla Cú. Y su familia. Por Mónica. Por Janet. Por Prudencita. Por Juanita. Por Laura. Por Liz. Por Luisa. María Trejo. María Sosa. María Frías. Marta Hernández. Mayela Vital. Mayra. A Elvia. Norma. Olga. Oralia. Patricia. Patricia Morales. Patricia Herrera. Por Paula Pinales. Bienvenida. Que alegría. Por Rocío Buenrostro. Tania Ramírez. Y Yolanda Requena. Y por todas las familias presentes y ausentes. Damos comienzo al rezo de la coronilla pidiendo que nos guíe, que nos acompañe, que este momento Dios lo reciba como una ofrenda agradable para nuestra conversión o la conversión de las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios. Espíritu de verdad. Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas. Que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma en mi alma el bien, dándole a la fuerza irresistible la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, huésped, huésped amadísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, amén. También pedimos la intercesión a nuestro querido San José y a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Oh María, Virgen Inmaculada, fudo cristal para mi corazón. Tú eres mi fuerza, oh ancla poderosa. Tú eres el escudo y la defensa para el corazón débil. Oh María, tú eres pura e incomparable, virgen y madre a la vez. Tú eres bella como el sol, sin mancha alguna. Nada se puede comparar con la imagen de tu alma. Amén. Vamos a escuchar, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y después la oración por los sacerdotes, especialmente por todos los sacerdotes de nuestra iglesia y del mundo entero. Pensamiento diario de la Divina Misericordia Santa Faustina escribió A Dios le desagrada mucho la desconfianza y por eso algunas almas pierden muchas gracias. La desconfianza de un alma hiere su dulcísimo corazón que está lleno de bondad y de amor inconcebible hacia nosotros. Diario 595 Oración de Santa Faustina por los sacerdotes Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concédele amor y luz de tu espíritu. Da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Tú mismo, consérvalos en la santidad. Oh Divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas de las chanzas del demonio que están siendo atendidas incesablemente para atrapar a las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Amén. A las tres ruego por mi misericordia, en especial para los pecadores, aunque solo sopra un prevismo manto. Sumégete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada les hará negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiraste, Jesús, por la fuente de vida, por todo para las almas y mal en mi misericordia y sobra para el mundo entero. La fuente de vida es un don en mi misericordia divina. Abarca al mundo entero y trámete sobre nosotros. Oh, sangre y agua que aportas el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua que aportas el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua que aportas el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor esté contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ella ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco al cuerpo la sangre, el alma y la divinidad. Te tomo adicino y con nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desalentemos, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos, amén. Oración de Santa Faustina por el tiempo de cuaresma, estaremos meditando esta oración en tiempo de cuaresma, a los que tienen en el diario de Santa Faustina, el numeral 1265. Santa Faustina escribió, Oración Oh Jesús tendido sobre la cruz, te ruego, concédeme la gracia de cumplir fielmente con la santísima voluntad de tu Padre, en todas las cosas, siempre y en todo lugar. Y cuando esta voluntad de Dios me parezca pesada y difícil de cumplir, entonces, te ruego Jesús, que de tus heridas fluya sobre mi fuerza, fortaleza, y que mis labios repitan, Hágase tu voluntad, Señor. Oh Salvador del mundo, amante de la salvación humana, tú que entre terribles tormentos y dolor, te olvidaste de ti mismo, para pensar en la salvación de las almas. Con paz, civísimo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí misma, para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación, según la santísima voluntad de tu Padre. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Alfonso María de Licorio, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Los santos, recuerdan los santos y por el mundo entero. San Juan Pablo II, vision Lisa, ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén. Muchísimas gracias, gracias por su amor, por su fidelidad. Gracias por rezar unos por otros. Bueno, en este día, Gloria nos estará compartiendo tema. Favor de tener su Biblia a su lado, papel y lápiz para los apuntes. Y sobre todo que el Señor siempre, siempre nos habla, siempre nos da una palabra de esperanza, de consuelo y de amor, y también nos corrige con ese amor, nos corrige también con ese amor. ¿Estás lista, Gloria? Y gracias a cada uno de ustedes. Sí, Leti. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Ok, muy bien, muy bien. Porque, bien. Si alguien tiene Biblia, bueno, para empezar estoy muy gustosa de tener tanta participación esta tarde. Es lunes. Siempre el fin de semana tenemos un poquito menos, pero qué gusto que lunes volvemos todos a nuestro día y en nuestro día tienen en su agenda este encuentro. La verdad es que muchas gracias por ello. Dejemos que Dios obre en estos pequeños medios que ponemos al alcance. Si alguien tiene la Biblia y me puede ayudar, es tema de hoy. Entre varios que por ahí voy diciendo, estamos pendientes en esto, dejamos pendiente el otro. Este es uno de esos puntos pendientes que teníamos en semanas atrás. Entonces, les voy a invitar para ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, en el versículo, y miren cuánto nos va a llevar, 51 capítulo. Y 52. Solo dos versículos. Y quiero que observen de dos versículos, uff. Catorce, 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 cincuenta y uno y cincuenta y dos. Si alguien está listo, que nos puede ayudar a leer estos pasajes, adelante. Lo tengo, Gloria. Adelante. Marcos catorce, cincuenta y uno y cincuenta y dos. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Palabra de Dios. Primeramente, yo quisiera preguntar, ¿habían puesto atención? En medio de esta escena, estamos en el contexto de que van a prender a nuestro Señor. En el Evangelio de San Marcos. Bueno, antes que nada, yo creo que ya lo hemos comentado, pero este año, el año 2024, 2024, el ciclo litúrgico que tenemos es el ciclo B. Y en nuestro calendario litúrgico, el ciclo B, es un periodo donde se enfatizan las lecturas del Evangelio de San Marcos. Si ustedes recuerdan, hemos iniciado con el Evangelio de San Marcos. Ahorita, ya fuimos de algunos días, tuvimos lecturas del Evangelio de San Mateo, otros del Evangelio de San Lucas. Pero prevalece el Evangelio de San Marcos, el más pequeño de todos los Evangelios. Bueno, después les voy a hablar más. Ya hicimos algunas generalidades de este Evangelio y vamos a hablar más. Cuando estábamos hablando de ese Evangelio, les dije, ay, entre tantos detalles. Uno, que casi no vemos, y es que, imaginen ustedes, en esa terrible noche que van a prender a nuestro Señor, donde estamos hablando, vemos ese diálogo con Judas, cuando lo besa, el beso de la traición, o el beso con lo que lo traiciona. Y en todo esto, cuando antes de llevarlo con el sumo sacerdote y las autoridades judías, ojo, de pronto por ahí hay unas líneas que nos dicen que está un joven por ahí escondido que sale corriendo. Entre todas las escenas y los personajes que están jugando ese evento particularmente climático, ¿quién podría ver que hay un joven escondido? Un joven escondido, que dice la Escritura, se guía a Jesús. O sea, entonces, es uno de sus seguidores. Y dice, solo con una sábana. Y lo tomaron, pero él escapó y se quedaron con la sábana. Un joven desnudo. ¿Alguien lo había visto? A mí cuando me lo descubro, no solo la cita, al joven, me sorprendió muchísimo. Cuando están pasando cosas tan climáticas y tan importantes en la obra, en la escena, perdemos detalles. Por ejemplo, la película de la pasión, ¿no? Que a todos, yo creo que no hay católico que no la haya visto, y perdón por esta frase, no es correcta. Tú la vuelves a ver y te das cuenta de detalles que están ahí en las escenas. O adquieren un mayor, un detalle, una mayor importancia cuando la ves la segunda y la tercera vez. Bueno, pues la Biblia siempre es enriquecedor, que tiene una multitud de detalles que de primera vista no vemos. ¿Quién será este joven desnudo que parece no tener un rol prioritario en la escena? Es la traición, es la aprehensión de nuestro Señor, es la presencia de nuestro Señor ante las autoridades judías. Entonces, ¿qué hace ahí? Si no tiene un rol importante. ¿Por qué el evangelista decide poner o describir a este joven ahí como cuando vemos de las mujeres, la multitud, etcétera? Este es el evangelista del inmediato, de las acciones concretas, de las multitudes, ¿se acuerdan? ¿Qué hace este joven ahí? Y no dice una palabra. Solo que en medio de esta trifulca terrible contra nuestro Señor, lo aprenden, pero él huye y corre desnudo. Bueno, pues los comentaristas y estos dos versículos ha sido de gran, gran tema entre los comentaristas bíblicos y te voy a decir por qué. Porque una de las versiones fuertemente defendidas es que este joven es el autor del libro de San Marcos. ¿Escucharon? Que este joven pudiera ser ese Marcos que escribe el evangelio de San Marcos. ¡Wow! Yo me quedo con esta versión. Ahorita te voy a presentar algunos comentarios al respecto. Porque hay de todo. Pero cuando yo medité, este joven, esas circunstancias, lo que pasaba con él, y quién era él, dije, mira, increíble. El autor se revela sin revelarse. ¿Se acuerdan? Comentamos en algún momento esto, ¿no? No, no oíamos del autor en el evangelio de San Marcos. Cuando vemos hechos de los apóstoles, por ejemplo, vemos a San Pablo hablando de sí, a San Pablo dando testimonio, San Pedro nos habla. Pero aquí no. Pasa desapercibido. Y hay muchas razones que se sugeren, no es así. No solo una decisión propia, sino que él escribe, no porque sea uno de esos discípulos que están ahí cerca, siguiendo a nuestro Señor, sino de la voz de San Pedro. Era discípulo, dijéramos, de San Pedro. Pero aún así, ¿se acuerdan que cuando hablamos de esto decíamos, qué memoria? Quedó impreso de una manera en particular lo que San Pedro le compartía, que podía escribir casi a memoria lo que grabó. Esto quiere decir que lo que le compartieron le cautivó grandemente para poderlo reproducir a papel y lápiz. Allí está escondido el autor. Ahora, lo que voy a hacer ahorita es comentarte un poquito lo que la historia nos dice, en qué se fundamenta creer que él es nuestro autor del Evangelio de San Marcos. Bueno, en este texto, los biblistas han puesto muchas preguntas, pero también han dado muchas respuestas. Por ejemplo, dice, detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo. Y el versículo 52, él dejando el lienzo, se escapó desnudo. Si tú te vas, váyanse al versículo 67, 67, por favor, del mismo capítulo 14. Capítulo 14, versículo 67. ¿Qué dice? Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, ¿Tú también andabas con Jesús de Nazaret? San Pedro se acercó al fuego. ¿Para qué? Para calentarse. Es una noche de frío. Solo por eso usaba la sábana. Porque era frío. Ahora, se cree que era una persona que tenía lo mínimo para cubrirse. San Epifanio hace mención de este detalle. Pero para San Ambrosio, cuando la cita nos habla de joven, dice la cita, un joven, probablemente, piensa San Ambrosio, bueno, por aquello de joven, pudiera tratarse o darse a entender de que se forma parte de los discípulos y que quizás se trata, ¿de quién? San Juan. El más joven de los discípulos. La hipótesis, históricamente hablando, desde el punto de vista histórico, más aceptada que al escuchar que este joven era el evangelista de San Marcos, quien al escuchar que había sido apresado a Jesús, salió deprisa de su casa, hay quienes dicen que no tuvo tiempo para vestirse. Cuando escuchó que Jesús, nuestro Señor, estaba siendo apresado, salió deprisa y no tuvo tiempo para vestirse. Entonces, pero cuando llegó, ya lo habían apresado. Entonces sería un detalle autobiográfico. Y esto es a partir de algunas obras de pintores, ¿no? Sin embargo, los estudiosos coinciden en que Marcos realmente no fue ningún testigo ocular de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si Marcos estaba recibiendo todo de San Pedro, no fue testigo ocular, es que no estuvo ahí. Por tanto, no estuvo presente también en este evento significativo de nuestro Señor, donde aparentemente nadie sabría en qué momento iba a ser. Desde este sentido, otros proponen que quizás entonces se trataba de un sirviente, o quizás que se trataba de un trabajador, un servidor del Getzmaní, o de alguna casa vecina. Pero el problema es la siguiente palabra, porque la siguiente palabra dice, se guía a Jesús. Y la palabra que utiliza en el griego, sunakoloe, viene o significa seguimiento, quiere decir que ya hay un vínculo con Jesús. Por tanto, también lo quieren apresar. Ahora, por otro lado, dicen que quizás se trataba de un discípulo anónimo de Jesús. Uno de aquellos seguidores dentro de las multitudes que a lo mejor se convirtió, pero va la pregunta, entonces, ¿qué se ha vestido únicamente con una sábana? No. Otros dicen, bueno, a lo mejor es un amigo especial de nuestro Señor, que pertenece a uno de los grupos de los discípulos, aquellos más iniciados, aquellos que se les daba las lecciones, un poquito más de cerca, como cuando se van al monte de la transfiguración, que el Señor lleva tres discípulos, el invitar a otros discípulos por aparte, para darles una lección, eso significaba cierto grado de algo importante, de algo privado, de mayor confianza, mayor intimidad con ellos, no otra enseñanza. Entonces, a lo mejor él formaba parte de ese grupo, de ese grupo muy cercano, y por eso estaba ahí. Pero, volvemos a la pregunta, volvemos a la pregunta, ¿cuál es la razón de esa vestimenta? Nunca se muestra manuscrito alguno que diga algo más sobre este joven que aparece muy breve. Cuatro líneas, dos versículos, y únicamente en este evangelio. Hay quienes han tratado de dar una explicación profética a este hecho. Hay quienes dicen, no, no es un hecho histórico. Simplemente lo pusieron ahí, tratando de demostrar el cumplimiento de profecías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. ¿Pero en dónde dice el Antiguo Testamento algo así? A ver, yo no lo sé, pero vamos a investigarlo. ¿Quién puede buscar, por favor, Amós, capítulo 2, versículo 16? Amós, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice? Que no tenga listo. ¿Alguien lo tiene? Te lo voy a leer. No sé si tú ya habías leído esto. Dice, y el primero entre los valientes huirá desnudo aquel día, así lo asegura el Señor. Marcos nos representa un joven valiente que huye, porque de esa manera cumpliría la profecía estrita en Amós, que de alguna manera el día del juicio final anunciado por Amós, empezaba a realizarse con esa pasión de nuestro Señor. Sin embargo, en el texto no se muestra preocupación por anunciar el juicio final. final, final, perdón. Ese es un dato extraño, es un dato más bien aislado, no extraño, aislado. Además, el Evangelio de San Marcos habla a los paganos, donde para ellos el tema del juicio final no es el primordial. ¿Cuál sería el tema primordial que va dirigida a esta audiencia, el gentil y el pagano? Pues conocer a nuestro Señor. ¿Quién es el Mesías? ¿Qué es el reino de Dios? No va a hablar del juicio final. ¿Qué dice, por ejemplo, la segunda de Macabeos? ¿Alguien tiene Biblia y nos puede ayudar con el segundo libro de Macabeos? En el capítulo 11, en el versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Dice, si alguien la tiene, para la próxima vez yo no voy a dar la cita, yo voy a dar la cita si ustedes lo leen. A ver, ¿cuál? Dice, la segunda, ¿verdad Macabeos 11? ¿Y cuál capítulo? 12. 12. La mayoría de ellos huyeron heridos y sin armas, y el mismo, el mismo, Lisías, salvó su vida gracias a una huida vergonzosa. Huida vergonzosa. No. Si nos vamos a las traducciones hebreas, huir desnudo, ojo con lo que voy a decir. Huir desnudo es como huir desarmado. Este joven especifica que iba desnudo de ropas. Por tanto, no es la clase de escapar o de huir que nos representa bajo el contexto de la profecía de amos. No. Esto es en cuanto a una explicación profética. Vamos a una explicación simbólica. Ya hablamos histórica, profética y simbólica. Y con esta voy a cerrar. Simbólicamente, este joven es símbolo de quién? ¿Quién representa a este joven? ¿A los discípulos? ¿Que abandonaron a Jesús, nuestro Señor, en el peor de los momentos? En ese, irónicamente, fíjense muy bien, hablando irónicamente, cuando nuestro Señor los había llamado para dejarlo todo y que le siguieran, y incluso fueron capaces de dejar todo hasta la sábana para salir huyendo. O sea, que al principio, de la misma manera como dejaron sus barcas y sus redes para seguir a Jesús, nos está diciendo que aquí fueron capaces de dejar sus ropas para huir de Jesús. Y no pasar las mismas circunstancias con ese amor, esa entrega por su maestro, que estaba entregándose por ellos. Huir desnudo también es algo vergonzoso, particularmente para aquella cultura. ¿Te acuerdas cómo nos fijaron en nuestro Señor? Sin ropas. ¿Será entonces que este joven está simbolizando también la vergüenza y la humillación del abandono a Jesús en el momento de su muerte? Si nos detenemos en el texto a nivel narrativo, entonces cobra sentido los versículos anteriores. Cuando en el versículo 50, hace rato estábamos en San Marcos 14, versículos 51, 52, pero en San Marcos 14, un versículo antes dice, y todos los que estaban con Jesús, lo abandonaron y lo huyeron. Y parece que enfatiza. Y un joven, en el 51, seguía Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó y desnudó. Estas dos últimas líneas, ¿será que están simbolizando la vergüenza de las primeras líneas de aquellos que se fueron abandonando a nuestro Señor? Por otro lado, hay quien cabe aclarar que los romanos, al momento de apresar, se quedaron con la sábana y éste salió huyendo, lo cual no era raro. No hace falta. Pero ¿por qué? Si ya había hablado del abandono en el 50, ¿por qué repetirlo? ¿Por qué simbolizar? ¿Por qué simbolizar? Con dificultad representa a los discípulos. La solución más aceptada, perdón, hay quienes han dicho que pudiera representar el mismo Jesús, nuestro Señor, en la escena del arresto, no porque huya, por supuesto, tú y yo sabemos que no se trata de huir, nuestro Señor no huyó, sino por el hecho de haber sido, haberse quedado solo, abandonado completamente de la familia, de los paisanos, de la gente, de las aldeas, de las autoridades religiosas, de funcionarios, de judas, de sus discípulos. Y en esa, perdón, trágica escena, todo parece perdido y muerte. Todo parece sin poder. Pero en medio de eso demuestra que Él sigue presente. Jesús que anticipadamente es aprendido, no anticipadamente, pero que es aprendido para llevar a todos, no solo a Él, al momento de la resurrección. Joven solo se repite en San Marcos cuando estamos en la Pascua. Cuando las mujeres se encuentran al sepulcro, ahí encontramos otra vez la palabra joven. Ubicar a un joven en la tumba pudiera hacer que nos conduzca que nos conduzca a relacionar al joven de la sábana con la resurrección. ¿Recuerdas la escena de la resurrección? ¿Recuerdas la escena de la resurrección? Incluso en la película de la pasión termina enfocando la escena que quedó ahí. Por eso traigo en mi mente la palabra anticipada. Será la presentación anticipada de la resurrección de nuestro Señor que al final demuestra su poder huyendo de la muerte para darnos la resurrección. Al final este joven Marcos fuertemente en la tradición consideran que pudiera ser el autor de este texto. Al final este joven en San Marcos pudiera en la reflexión invitarme a pensar de qué huyo si me representa y si yo soy uno de aquellos que también soy capaz no de abandonar la red sino dejar la sábana cuando el temor me entra y dudo y dejo mi fe o a Jesús. o al final tendría que pensar si ese joven me da a mí la oportunidad de ser fiel a mi seguimiento donde sea como sea quien sea cuanto sea para estar con él en la gloria de la resurrección. Amén. Amén. Muchísimas gracias Gloria y eso también me lleva a San Pedro cuando van en la barca que dice que el discípulo de al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro es el Señor apenas Pedro oyó decir que era el Señor se puso la ropa pues estaba sin nada y se echó al agua los otros discípulos llegaron con la barca de hecho no estaban lejos a unos cien metros de la orilla arrastraban la red llena de peces al bajar a la tierra encontraron fuego encendido pescado sobre la baraza y pan y Jesús les dijo traigan alguno de los pescados que acaban de sacar que Jesús siempre nos está esperando esperando ahí para alimentarnos con su amor que es la Eucaristía con el sí que él siempre está esperándonos ahí para alimentarnos y también siempre nos está esperando cuando nos acercamos a la confesión entonces eso me llevó como habla que estaba desnudo y que se reviste entonces a veces cuando estamos en pecado bueno ahorita me siento como desnuda porque no tengo esa gracia de nuestro Señor la gracia de Dios es la que me reviste sería así si mira estaba yo pensando en este elemento del vestido en el elemento del fuego que mencionaste en una acción no huye y se lanzó al lago a mí me da movimiento una acción hablas del estar al desnudo el abandono la soledad pero te voy a decir también otra cosa al revés creo que muchas veces nuestra vida va revestida y vestida de muchas cosas nos vamos poniendo el vestido que más nos acomoda pero en realidad para estar con el Señor con nuestro Señor estamos en desnudo total y hay hay ejercicios muy hermosos al respecto que algunos que por ahí se han llegado a malinterpretar pero si te puedo decir que en un ejercicio espiritual ese es el el estar uno a uno ¿no? el la toma en cuenta que cuando hablamos de de la vergüenza no solo es el abandono es el pecado vete a Adán ¿por qué te escondes? o sea ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos ¿no? la vergüenza entonces mira al final Leti una cosa es cierta ni yo soy una exegeta ni soy una comentarista bíblica ni mucho menos pero yo lo que quiero es seguir transmitiendo como dos versículos como un versículo como una palabra ahorita hablamos una hora te da muchísimo y te hace pensar pero también hay que vivirlo ¿no? ¿qué me dijo a mí? yo me imaginaba la escena yo cuando descubrí esa escena me la pasé dos semanas ahí con ese joven a ver espérame yo estoy qué miedo qué frío cómo saldré corriendo qué me llevaría a correr cuántas veces tú y yo corremos y tiras todo y luego es difícil regresar y volver a levantar o sea la palabra de Dios nos lleva una experiencia renovadora sanadora esperanzadora liberadora pero a veces no nos damos la oportunidad bueno ya nos sigo hablando se nos va el tiempo de Rosario bueno bye pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes bueno nos preparamos para irnos al Santísimo Rosario estamos meditando los misterios dolorosos en este tiempo ya que estamos en cuaresma pero antes de eso vamos a escuchar la reflexión de la Santísima Virgen María estás lista Lupita y gracias reflexión visionarios a quien se le ha parecido María Juan Diego era un pobre campesino azteca vendate vendate su virus era una chica enfermiza de una familia poco respetable Lucía Francisco y Jacinta eran jóvenes pastores portugueses carentes de educación María raramente se muestra a los ricos los poderosos o los influyentes elige en cambio la gente que menos podríamos pensar generalmente aunque no siempre los visionarios son jóvenes porque los jóvenes no están hartos ni son tan cínicos como sus mayores y por lo tanto no es tan probable que despachen la aparición de María como el resultado de haber tomado una comida demasiado picante el día anterior uno de los hechos más interesantes acerca de los visionarios es el de que sus vidas externas no cambian tanto tras sus visiones siguen siendo gente real con apatencias y desagrados reales pese a haber visto a María y hablando con ella su vida de oración se vuelve más intensa ciertamente pero no suele volverse radicalmente diferente los visionarios pueden asistir a misa con mayor frecuencia rezar más a menudo el rosario y pasar más tiempo leyendo las escrituras y orando tras su visión pero los senderos espirituales que recorren los podemos recorrer nosotros también quienes han visto a María nos enseñan dos importantes lecciones en primer lugar la fe genuina no cambia lo que somos lo fomenta segundo incluso cuando experimentamos un gran milagro tenemos de seguir encontrando la fe cada día a través de los medios ordinarios de la oración y la devoción ¿qué haría yo si tuviera una visión de María? confío espero estar presente cuando María aparezca creo en los milagros Amén Ave María Purísima sin pecado original concebido por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos vivan Señor Dios nuestro nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos la llama de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovará la paz de la tierra oh Dios Padre nuestro derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti por Cristo nuestro Señor Amén Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu avanza Dios mío ven de mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio de siempre y por los siglos de los siglos Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos y satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita me lo perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creó en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén vamos a meditar los misterios dolorosos por el tiempo que estamos que estamos ahorita viviendo primer misterio doloroso la oración en el huerto entró en agonía lloraba con mayor insistencia su sudor se convirtió en gota de sangre que caían hasta el suelo después después de orar se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos pero los pero los halló dormidos abatidos por la tristeza el fruto de este misterio el dolor por el pecado Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejen caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el nombre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el nombre de Jesús. Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparnos, oh Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y avance a todas las almas. Socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María, es la salvación del alma mía. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. El fruto de este misterio, la pureza. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en nuestra pánica de Dios. Perdona nuestras circunstancias como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal o mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda todos los pecadores. Ahora y en la muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda todos los pecadores. Ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Asistimos en mi última agonía. Jesús, José y María. En vos descante, en paz, el alma mía. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos. Y en la mano derecha le pusieron una caña. doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo, vive el rey de los judíos. El fruto de este misterio, el valor, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdemos a aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos, Señor, de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega más por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega más por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega más por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega más por nosotros los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fuera en un principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María. En vos descanso en paz, el alma mía. Amén. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Golgota. El fruto de este misterio, la paciencia. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad. Y hace en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Jesús, José y María. Sé la salvación del alma mía. Jesús, José y María. Sé la salvación del alma mía. Jesús, José y María. Sé la salvación del alma mía. Quinto y último misterio doloroso. La crucifixión y muerte de Jesús. Y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. El fruto de este misterio, la perseverancia. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos caeran en tentación y libres de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora lleno de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte amén, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Glorios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y recientemente por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistime en multumagonía. Jesús, José y María, en vos descansa en paz el alma mía. Amén. Oh, soberano santuario sagrado del Verbo Eterno. Libra, Virgen del Inferno, a los que desamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelos. Ábranos, Señora del Cielo, con una muerte dichosa y darnos pureza del alma, tú que eres tan poderosa. Ofrezcamos al Padre nuestro un ave marido y un gloria por las intenciones del Papa, por las ánimas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy en su pan de cada día, perdónanos tus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de cada uno. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que estamos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre por los hijos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy en nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra querida para que la inflames, nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que la remedies. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la mancha del pecado original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo del Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, Ruega por nosotros, Virgen prudentísima. Ruega por nosotros, Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros, Virgen poderosa. Ruega por nosotros, Virgen clemente. Ruega por nosotros, Virgen fiel. Ruega por nosotros, espejo de justicia. Ruega por nosotros, trono de la sabiduría. Ruega por nosotros, causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso de exiles de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Saluda a los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Controladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebido sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunto a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios, nuestro gozal de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienventura siempre, Virgen María. Vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho, recuerdo te pedimos, oh María de la fe santa, el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto y de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno. Que el no cristiano reconozca a Dios y el que se ha alejado reconozca su error. Y que todos los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio. Goce el puerto navegante y de salud a los enfermos. Que en el purgatorio logren los ánimos de refrigerio. Y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristianidad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en su compañía en el cielo. Amén. Oh Señora, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios, nuestro nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pescado concedida. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Madre, predicación. Gracias. Gracias. Solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad de que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os estuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis veniendo los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistirnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro en esta lucha con con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora defender la iglesia santa de Dios, de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, patriarca de la iglesia, ruega por nosotros. Muchas gracias, Alex, que por allá tenemos una charla pendiente porque estamos ya ahora sí con título organizarnos para muy pronto, abril 27, tratar de ver nuestra fe, hombres y mujeres de fe a la luz de esa cosa. Bueno, si no tenemos más, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por invitar a alguien más, que todos estos temas que hemos estado dedicando desde el inicio 2024 en la exploración de las cerradas escrituras nos ayuden a acercarnos más a nuestro Señor. Así como la niña que estaba yo escuchando ahorita rezando el rosario con Pati Morales, que se oye muy familiarizada con la oración, nos da muchísimo gusto, pues así nuestra fe y nuestra relación con Dios debe transmitirse de una manera muy familiar. Sabemos de quién estamos hablando, ¿por qué? Porque lo conozco, porque hablo con Él, porque paso tiempo con Él, porque sé quién es Él. Gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias. 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 Gracias.